¡Hola! ¿Llevas mucha prisa? Sí, sí. ¿Te puedo hacer rápido una pregunta? ¿Cuánto tiempo tiene que no haces el delicioso? Apenas, pues como, ¿qué? Una semana. ¿Y te gustó? Pues claro, ¿a quién no le va a gustar? ¿Y cuánto tiempo dura? ¡Ay no, eso no! ¿Cuánto consideras que sea el tiempo necesario como para que sea un buen delicioso? Pues cuando no está desestresado. ¿Cuánto crees que sea el buen tiempo? O sea, no sé, 15 minutos, 30 minutos. No manches, no, muy poquito, no, ni lo que te encuentras. ¿Qué? ¿Qué haces para poner la cachonda? Pues primero, pues vestida, pues primero un agasajo, tú sabes, unos besos, caricias. ¿Aplicas la de introducción, desarrollo y todo? Pues aplicas todo, unos... Yo estoy chiquita. ¿Sí? Ay, chiquitra, bricosa. Ya me está dando calor, basta, córtale. Bueno, entonces, ¿cuánto? Pues depende... ¿Qué es todo? ¡Ay no! Sí, estoy hablando, ¿cuánto? Adelante, adelante. Depende, o sea, ¿cómo te explicaré? Es que no lo pongas en arriba. O sea, bueno, yo al menos trato de, pues, de complacerla, o sea, de que, pues, que llegue a un orgánico, o sea, yo me... ¿Uno? Es poquito. Pues, no, yo dos, se puede dos, ¿por qué no? Uno es poco, pero pues sí. ¿Uno no es ninguno? No, pues dos, no. O sea, uno proviene, bien echado, ¿no? ¿Para qué te digo, ay, me aviento dos, no? O sea, uno, pero... O sea, uno a fuerza. Sí, o sea, que se tenga, o sea, que se tenga un orgánico. No, o sea, sí, porque pues primero no vas a llegar y preste, y preste, y ya estuvo, ¿no? Sí, no, no, no. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. ¿Hace cuánto tiempo tiene que no tiene relación? El delicioso, perdón. Así de plano, antier. Y del uno al diez, ¿qué tan bueno te consideras? Diez. Muy bien, Paco. Te paso mi número. ¿Para qué? No, no es cierto, es broma. Muchas gracias. No, al contrario a ti, cuídate, bye. Hola, ¿cómo estás? Mira, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo tiene que no tienes el delicioso? ¿El delicioso? No es el tiempo que no lo haya hecho, sino que el tiempo que ya no lo permite. Eso no me lo esperaba. Pues sí, el tiempo, mi edad. Pero hay ayudas, también hay formas de... ¿Qué tal si el delicioso me provoca un infarto? No, todavía no es tiempo. Mejor barriendo. Mejor lo dejamos así. Por la salud. Ok, está bien. Y con la experiencia que tiene uno, pues ya, aceptarlo. No gana uno con llorar, de que no hice el delicioso, o si lo hice. ¿Ustedes felices así? Claro, buscó la desfogue, como se diría, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor. Me voy a enfriar y va a ser peor. ¡No! Uno cuando... Yo le ayudo. Que no se enfríe. ¿Les puedo hacer una pregunta, rapidísimo? A ver, dime. ¿Hace cuánto tiempo tiene que no hacen el delicioso? Ups. Ups, sí, mucho tiempo. ¿Cómo cuánto? Ups, un año. Ay, bueno, no es tanto. Y del uno al diez, ¿qué tan cumplidora se considera? El ocho. Un ocho, eso es bueno, un ocho es bueno. ¿Por qué me huyes? No te voy a preguntar nada malo. Es que le tengo miedo a las cámaras. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿hace cuánto tiempo tiene que no haces el delicioso? Uh, no, no. ¿Ya ven? ¿Ya ven? No, eso sí da pena. No. No, pues sí, ya tiene... ¿Como cuánto? Como ocho días. Ay, no, bueno. ¿Y usted está casado? Sí. Con su esposa, obviamente. Claro. Gracias a Dios. Señor fiel. ¿Del uno al diez qué? Sí. ¿Lo pensó? Del uno al diez, veinte. Bueno, habrá que preguntárselo a su esposa para ver... ¿No está aquí? No, no está aquí. Bueno, la vamos a buscar. Muchas gracias. Adelante, muchas gracias. ¿Les puedo hacer una pregunta rapidísimo? ¿Hace cuánto tiempo tiene que no haces el delicioso? Un día. No, horas. ¿Por eso estás muy Felipe? Sí, claro. ¿Y del uno al diez qué tan buena te consideras? Ocho. ¿Por qué ocho? Pues porque no me puedo calificar yo sola. ¿Qué hace falta para el diez? Yo considero que más experiencia. Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí, bye.